Yo no quiero Yo no nací para llevar cadenas Ni para estar preso en los brazos de un querer Tengo un corazón que tiene tendencias de ser vagabundo Y mi religión es vivir del placer Yo hago de la vida una alegre canción Nunca me han de ver por amor llorando Pago con traición a cualquiera que de igual forma me paguen Tengo mis defectos pues no soy un santo Yo soy el hijo feliz del placer Mi vida es un barco sin rumbo Yo soy un pirata Yo vivo el momento, no tengo fortuna Amo las morenas, las rubias me encantan Yo vivo el momento, no tengo fortuna Amo las morenas, las rubias me encantan Y así es, hablo mi ya Yo soy así porque así me enseñaron Esos duros golpes que no está la vida Nadie te da un pan sin antes pensar de qué forma cobrarte Te dejan subir para ver la caída Yo hago de la vida una alegre canción Nunca me han de ver por amor llorando Pago con traición a cualquiera que de igual forma me paguen Tengo mis defectos pues no soy un santo Yo soy el hijo feliz del placer Mi vida es un barco sin rumbo Yo soy un pirata Yo vivo el momento, no tengo fortuna Amo las morenas, las rubias me encantan Yo vivo el momento, no tengo fortuna Amo las morenas, las rubias me encantan Amo las más que la canción Gracias.